Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar ¿Quién te va a cobijar? Cuando tengas frío en el alma Cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? Buscarás mis manos Que te acariciaban Buscarás mis labios Que tanto besabas Echarás de menos También mi mirada Y vas a volver a mí Más enamorada Vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí Y olvidarte yo no puedo Muchachita ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar El dolor que estoy sintiendo Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar ¿Quién te va a cobijar? Cuando tengas frío en el alma Yo también lloraré Tal vez me moriré Si no estás conmigo ¿Para qué consueles? A este pobre tonto Que por ti se muere Yo también espero Que por ti se muere Te voy a esperar Te voy a esperar mi amor El dolor que estoy sintiendo Altyazón 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 Gracias.